¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Aquí os tengo Police Shoutout, un juego FPS por turnos, desarrollado por Games Incubator y el editor es Playway, así que ya sabéis que es un simulador de los que suelo jugar yo. Y bueno, este juego salió del prólogo hace varios meses, ¿vale? Pero acaba de salir justamente el día 1 de junio el juego completo. No quise jugar el prólogo pues por mira, porque no me atrajo mucho, pero como ando de una que hay para que lo pruebe, pues voy a probarlo, ya que a mí no me gustan mucho los juegos por turnos, ¿vale? No me gustan nada directamente, ¿vale? Pero a ver si este es algo diferente o entretiene por lo menos. Así que le vamos a dar una partida. ¿Eres el nuevo? El jefe dice que eres más cerca que una mula. Espera, ¿cuál es tu nombre? Price, ¿verdad? Scott Price, lo que sea. Soy el capitán David Summers. Al parecer tú mismo querrías venir con nosotros. ¿De qué trata? ¿Qué buscas aquí? ¿Qué? ¿No lo vas a decir? Bien, no es realmente asunto mío. Hay un informe, un cheque o algo así. Comproba el sistema y ponte a trabajar. Estoy fuera, hasta la vista. ¿Vale? Nueva misiones. Bienvenido al menú del mapa. Puedes elegir tus misiones. Aquí una nueva mision está marcando en este símbolo. Comenzar la misión choque de coches en aparcamiento, sí. Vale, lo que he hecho ha sido hacer el tutorial, ¿vale? No lo había visto porque me parece una tontería. Han contado muchas cosas de cómo hacer una... de cómo disparar por turnos, cómo noquear a gente y cómo interrogar, ¿vale? Pero bueno, es lo de menos ahora mismo. Equipamiento del coche de policía. El coche de policía encontrarás un ordenador policial y un botiquín de primeros auxilios. Ordenador, tener la información que necesitas saber sobre el informante al que ha respondido. Botiquín de primeros auxilios, gracias a él poder curar parte de las heridas que recibimos durante la misión una vez. Vale. ¿Tengo que coger algo más? Pues no. Un informe de radio. Informe de la llegada. Código 1023, he llegado al lugar de los hechos. Buenos días, señor. Yo soy el que denunció el choque. ¿Qué pasó realmente? Estaba saliendo del estacionamiento y este caballero condujo hacia mí, retrocedió y se estrelló contra mi coche. Pero está bien, ¿verdad? Sí, no pasa nada. Eso lo encontré en el guardabarros. Básicamente un rasguño. Pero el tipo no quiere admitir que es su culpa. Por eso tuve que llamar. Sí, muy bien. Entonces, prepárenle los papeles mientras hablo con el otro caballero. Buenas noches. Ya he oído lo siguiente, ¿no? Que soy el responsable de este desastre. Uf, qué tipo. Tranquilo, díganme lo que realmente pasó. ¿Qué ha pasado? Pues que el tipo no sabe conducir. En lugar de mantenerse a la derecha, condujo por el centro como una reina. Inútil. Y ahora está montando un buen pollo. Menos mal que era tarde y no había muchos coches en el aparcamiento, así que apenas le di. Pero ya sabes, de todos modos, no vale la pena ponerse nervioso, ¿no? Sí, claro, ya sabes que tengo que reportar el asunto de todos modos, rellenar el papeleo, así que prepare su documentación y hablaremos pronto. Claro que sí, estoy en ello. ¡Hostia! ¿Qué pasa ahí? ¡Curre! Llamamos. Va, se envía refuerzos. Hubo disparos en el supermercado local. Voy a entrar para volver a la situación. Refuerzos en camino. Vale, ya ha salido algo aquí. Disparos. Durante una actividad rutinaria, hoy disparos en la policía procedente del interior del supermercado. Vale, a ver. Por favor, mi hija se ha quedado en la tienda. Serí corriendo cuando empezaron a disparar. Estaba segura de que ella estaba detrás de mí, pero... Vale. Cálmese, encontraré a su hija. Cuando se produjan los disparos, ¿la veía todavía? Sí, estaba conmigo. Empezó a correr hacia la salida y me di la vuelta y ya no estaba. Por favor, encuentre antes de que la atrapen. Además de que dispararan, se ha gustado algo más. Lo siento, no lo sé. Tengo tanto miedo por mi Camille. Vale. Vale, voy a ir. Voy a sacar la pistola por ahora. Por favor, no hable de puzalto. Todavía están aquí. ¿Los saltantes de los que dispararon? Sí. Van por ahí buscando a alguien más a quien disparar. ¿Ha visto a la niña? Desprendeció la vista de su madre mientras subía de la tienda. ¿Qué? ¿Una niña? No sé. No creo que... No, creo que no la vi. Pero definitivamente... Alguien corrió hacia el baño. Tal vez fue ella. Algo más. Cuando más tiempo lo vemos, más probablemente será que nos encuentren. Por favor, dígame. ¿Cuántos asaltantes vio? Vi a dos, pero estaban gritando a otra persona. Si su jefe es un psicópata, ni siquiera me ha perdido cuando disparó al tipo que intentó detenerlo. Lo atravesó completamente. Tanta sangre. ¿Algo más? ¿Qué es de aquí? Si me voy de aquí, ¿no me dispararán como si fuera un pato? Por favor, espere. Volveré con esto cuando sea seguro. Vale, ese es el que han disparado. Vale, le han pegado a un tiraco, lo han... Lo han tumbado ahí. ¿Un perro? ¿Crees que la mafia de Detroit no tiene miedo a los perros? Tira el arma y agáchate. Odio a los policías, muérete. ¡Ups! ¡Ups! ¡Qué cagada, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah, no puedo! ¡Buah, qué cagada! Le puedo haber matado, tío. ¡Adiós! Ahora me disparará. ¡Ay! ¿Cómo he fallado? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Pero cómo falla tanto? Gracias, señor. Voy a ponerme aquí para intentar disparar en la cabeza y no fallar. Gracias. La lucha ha terminado. Pues estoy en la mierda. Vale, a ver qué dicen. Informa de seguridad y muerto. Tengo un cuerpo aquí, probablemente uno de los rehenes. ¿Dónde están mis refuerzos? La cosa está chunga. ¿Necesito una ambulancia? Sí, enviado por si acaso. Entendido, la envío. Mafia. Ah, eh, eh. Está el otro ahí. He neutralizado al primer sospechoso. El tipo estaba gritando algo sobre la mafia de Detroit. ¿Podéis comprobarlo por mí? Claro, lo compruebo. Está mintiendo. Es un avalotador local, nada importante. Ciertamente no tiene conexiones con la gente de Detroit. Por cierto, al parecer se habló de este robó en la ciudad hace un tiempo. El informante nos ha vendido esta información. No hay información sólida, solo rumores, ¿vale? El sospechoso ha sido asesinado. El sospechoso está muerto. He entendido, vamos a enviar al forense. Vale. ¿Puedo curarme de alguna forma? No. Vale, está por ahí. No sé si lo puedo noquear. Vale, igual sí, ¿eh? Voy a intentar noquearlo. No, 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 no. Ahí es donde tengo que noquearlo. Ahí. En ese momento. ¡Uuuh! ¡Qué le cago! ¡Qué le cago! ¡Mierda! ¡Perrea rápido! Voy a contar esas tres y luego voy a disparar a tu cola, ¿de acuerdo? Baja el arma, no es una tontería. Tres disparo. ¡Escopeta, escopeta, tío! ¡A tu puta casa! ¡Ja, ja, ja! ¡La copeta siempre mola, tío! Porque voy con la mierda esta. Vale, aquí hay otro. Veo que está herida. Hay un botiquín de presos y eres en la pared junto a la puerta. Uselo, luego hablaremos. Esto. Gracias, loco. Cerrado. Parece que me estás salvando la vida. Gracias. Trabaja aquí. Soy el gerente de la tienda. Tengo información de que dos o tres personas son responsables de este lío. ¿Dónde están fuera de juego? ¿Y el tercero? El jefe de toda la fiesta. Se han cerrado en el almacén. ¿Quién sabe lo que está buscando allí? Está la niña, ¿verdad? ¿Cómo puede llegar hasta allí? A atravesar la tienda. ¿Ha visto esas grandes puertas dobles en el centro de la sala? Puede a través de ellas. Estas de aquí también llevan a la trascienda, pero la llave no está. Yo no la tengo y creo que Richard tampoco. ¿Vale? ¿Y en grandes cantidades? Tenga cuidado. El tipo era violento. ¿Vale? ¿Reconocer a los estantes? Conozco a la jefe. Ha estado en la tienda unas cuantas veces, pero nunca había dado problemas. Le oí hablar por teléfono sobre algún tipo de recogida. No me pregunté qué, porque no tengo ni idea. Pero esa cosa debía estar en nuestro almacén. No tenemos nada allí, excepto lo que hay en las estanterías. ¿Vale? ¿Drogas? Si me preguntan a mí, yo lo sorprendo a usted, tal vez. ¿Qué más puede ser? Estoy seguro de que alguien debe recoger esto. Eso es todo lo que sé. ¿Vale? Muy bien. No está herido. No parece herido. Sácalo aquí. Esta es mi tienda y mi gente. Señor posadero, yo me quedo. Bueno, pues tú mismo. A ver. Llamamos. Segundo sospechoso asesinado. Pues está de camino. Bueno, aquí hay mucha, mucha cosa. Hay que ver, pero no me interesa. Vale, vamos a... Las puertas giratorias. Jesús, por fin, ayúdame. No respira. ¿Está muerto? No lo sé. Mantenga la presión firme sobre la herida. Eso ralentiriza la moragia. ¿Es alguien acercado a usted? Que no, es solo un cliente. Viene mucho por aquí. Y hoy, mierda. ¿Trabajo hasta aquí? Sí, arreglo lo que está roto. Y si funciona, me sucede que siga funcionando. Salí a comprar uno de los frigoríficos y se puso en marcha. No se puede imaginar. Un típico infierno. Dispararon, lo sé. Pero así simplemente entraron y se pusieron a disparar. No, no. Vi a este tipo hablando por teléfono. Parecía que se iba a cargar a cargar los pantalones. Ya sabe, asustado. Y cuando terminó... Y cuando terminó de hablar, sacó una pistola y empezó a disparar. Puedo ver una rata a una milla de distancia. No recuerdo nada. Ningún, no sé, enemigo. El propietario o algún... El propietario o alguien del equipo no tiene problemas con nadie. No lo sé. Déjame en paz. Todo lo que sé es que es un grupo de aficionados seguros. Se peleaban entre ellos como un grupo de niños. Uno ya no paraba de pedir dinero. Y el jefe le dijo que cerrara el pico. No se mueva de aquí. ¿Qué significa? ¿Quieres que quedarme aquí? Vale, corre. Fíjate. Sí, claro. Hey, ¿qué estás haciendo aquí? Estás quemando un terreno. No, Morgan, tu gente está aquí. Está fuera de mi alcance. ¿Quieres hablarme? ¿Cómo un ser humano intentar acabar con este lío sin derramar sangre? Me enseñaré tanto que voy a escuchar lo que tienes que decir. Hostia, yo con esto no tengo ni idea, tío. No me he quedado con todo. Este va. Si el muero es sobre el terror de un tipo en la ciudad. Tiene curiosidad sobre el quién. Yo sabía solo el qué y el cómo. También sé que he desconcertado una cita con alguien para recoger el material en la parte detrás del almacén. No me acarregues con estas conjeturas. ¡He ido para abajo! Pésimo líder. Sé que quería jugar con ellos por dinero. Estaban enfadados, así que la dirección es simple. O me das a alguien más grande que tú, o hablar con ellos y lo arreglaré por ti. Vale, esto sí que está guay. Un tipo... Este va que empezaron a disparar. No tiene el mito, ¿verdad? Mata sin pestañear. Esto es un asalto. Entras y montes un atinco de desastre. Y esto imagino que será aquí. Uno de tus chicos, justo antes de empezar a dispararme, estaba gritando sobre la mafia de Detroit. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿De qué estás hablando? Hoy que llamaste a alguien y que te cagaste de miedo. Baja el arma, dime lo que sabes y pensamos en cómo sacarte de esto. ¿Salir de qué? De verdad, no sabes lo que estás hablando. Pues nada. Primero me has hecho rey y ahora me has hecho más que hablar. No me gusta. El precio de eso es una bala en tu cabeza. ¿Cómo coño me ha dado varias veces, tío? Coge la puta escopeta. Escóndete. Tío, el tío no falla, ¿eh? A tu puta casa. La lucha ha terminado. Igual tenía que haber hablado más con la gente, tío. ¿Y la niña dónde está, por cierto? ¿No había una niña por aquí? Vale, tengo que encontrar a la peña. Ah, ¿puede ser esto? Puertas de baño cerradas. Ah, mierda, tengo que... Es verdad. Informa a otro civil muerto. ¿Qué me pasa con ese refuerzo? ¿Dónde está esa maldita ambulancia? Un accidente en la carretera principal hacia tu puesto. La carretera está bloqueada. Están buscando un desvío. Entonces, que lo encuentres rápido. No te resistas. No te hagas el héroe. Cuidado, menos a ganar a todos. Tienes sospecho asesinado. El forense está en camino. Vale. Y ahora me pone algo de... Esto. En la zona de la tienda... Las puertas de baños del mercado están cerradas. Necesito encontrar a alguien que tenga esas llaves. Pues el... ¿No estabas aquí? Sí. Vale. ¿Tú? ¿Se acabó? Sí, ahora es seguro. Su gente está fuera de la tienda. Puede usted ir con ellos. Pero... Sí, por supuesto. Creo que necesito carame un poco. ¿Está terminado? Necesito las llaves, tío. ¿Hay algo más que puedo hacer para ayudarte? Mira en el baño. Aquí tengo la llave. Gracias. ¿Me está bajando la vida? ¿Por qué así? ¿O... ¿O ya no baja? ¿Me estoy desangrando? No tengo ni puta idea. Aquí está. Uh, mira qué guay. Lo que buscaba. Déjame en paz, por favor. Déjame en paz. Tranquila. ¿Ves? Esto es una placa. Soy una oficina policía. Vamos. Él me disparó. Me escapé. Pero tenía mucho miedo. Tranquila. Todo está bien. Ya está salvado. Tu madre está esperando fuera de la tienda. Se escapó. Está bien. ¿Puedo ir con ella? Sí. Coño, tranquila, ¿eh? Madre mía. Porque más bien me estapa contra la pared. Corre. Tú puedes. Vale, entonces ya está. Puedo ir al... ¿Encuentra el resto de la gente? ¿Te habrá quien más en el baño? No hay nadie. Y ya lo he visto todo, tío. Bueno, ahí voy a salir. Voy a ir al... Voy a regresar al coche de policía. La madre está aquí. Se lo agradezco mucho. Tenía mucho miedo por ella. De verdad. Muchas gracias. No se vaya todavía. Necesitamos un testimonio. Por supuesto. Eso bastardo tiene que pagar por esto. No, ya está muerto. Da igual. Da igual, loco. Hablaremos. En realidad, se te expediente y lo sé todo. Price. Estás aquí buscando a un hermano que desaparece hace un tiempo, ¿verdad? Mira, no se lo meterme en esas cosas, pero concéntate en el trabajo, ¿eh? Estás dando un buen consejo. Price, déjalo estar. Hay gente trabajando en ello. Conoce la regla de que un cirujano no puede operar a los suyos. Sí, en serio, déjalo. Cuando termines aquí, ya otro tres horas a la comisaría. He terminado. Finalizar la misión. ¡Oh, yeah, loco! Misión completada. Encuentro al resto de gente, ¿no? Y hacer la trascienda y encuentro pruebas del crimen. Pero si no manda la llave. Ah, y encima me penalizan por los sospechosos muertos. Ah, me da igual. Y ahora para las noticias. Robert en un supermercado local. La situación ha sido contenida por un agente de policía. Como nos dijo el portavoz de prensa de la policía local, la situación de ayer en el supermercado fue el resultado de Cito. Juegan a estos juegos Benolix. Y luego todos piensan que puede ser como Danny Ocean u otro Johnny Dillinger. Estoy a favor de la policía de los medios y votarán consecuencias. Lo que no sé es porque yo tengo que ir a buscar los medios, las pruebas cuando más gente de policía va a estar ahí dentro. El agente de policía es un héroe y para una madre y su hija. Incompetencia policial. El policía perdió a un testigo en el incidente. Prometido volver a por mí. Ah, era eso. Ah, mira, tengo puntos de habilidad. Hostia, pues eso está guay en hacer más daño. ¿Hay algo así? Aumenta el área del tiro. Perfecto. Aumenta el número máximo de puntos de acción. Aumenta el área del tiro. Perfecto. Esto igual va bien. Espera, bueno, si hay algo. Ahí estamos, vale. Pirri. Ah, esto son más misiones. Esto es lo que acabo de hacer. ¿No puedo volver a comisaría? Sí, vale. Vamos a comisaría. A ver. Vale, esto es para coger otra misión, pero voy a dejar lo que es el vídeo por aquí, ¿vale? Porque no tengo más tiempo y tengo la voz así que no sé si me está yendo. Vale. A ver, el juego no está mal. Igual hago otro vídeo, ¿vale? Para ver cómo avanza y tal. Sí que es verdad que en estar aquí no he hecho todo lo que me pedían y no he conseguido las pruebas y tal, ¿vale? En el próximo intentaremos hacer un 100%, aunque igual no sé si podrá y tal. Pero, vale. Bueno, así espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido, jajan un boligazo. Comenta que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!